Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web Reparatumismo. En el presente vídeo vamos a ver si aprendemos algo sobre el filtro de entrada de red que aplicaría a lavadoras y lavavajillas. Normalmente el tipo de filtro suele ser muy similar o igual en ambos electrodomésticos. Y nada, aprovechando que tengo desmontado y he subido del trastero todo el desguace que saqué de mi antigua lavadora, la que me deshice de ella, ya habéis visto en un vídeo anterior que os expliqué cómo, utilizando todo el material proveniente de mi antigua lavadora, pues nada, lo guardé, realicé un vídeo detallando los diferentes componentes y demás y, por qué no, aprender un poquito de algunos de dichos componentes. Vamos a ver hoy, pues, el tema del filtro de entrada de red. El filtro de entrada de red es el elemento encargado de evitarnos las interferencias que nos pueden venir por la red eléctrica y, principalmente, evitar las interferencias que pueda generar la propia máquina que puedan salir a la red eléctrica. Realmente, más que cortarnos lo de fuera, su función es evitar que lo de dentro, lo que tenemos nosotros, pueda salir a la red. Este filtro, lo que lleva en su interior, es una serie de bobinas y condensadores. A ver si se puede ver un poquito el dibujo. Lleva una entrada, una serie de bobinas, una pequeña resistencia, unos condensadores y una toma a toma de tierra, una conexión a toma de tierra, que sería la chapa por la que va sujeto el filtro, generalmente, a nuestro electrodoméstico. Por lo tanto, dicha chapa, tenéis que contar que está unida al interior del filtro. Esa chapa, veréis siempre que está unida a la toma de tierra que sale hacia el enchufe, hacia el exterior, y a la toma de tierra que va hacia el interior de nuestra máquina. Pues nada, una de las averías habituales, bueno, este tipo de filtros suelen tener dos averías habituales. Una es que el filtro se quema, por lo tanto, tiene voltaje de entrada, pero no tiene voltaje de salida hacia la máquina. Y la otra avería es que el filtro se deriva, tiene una derivación a tierra, por lo tanto, el voltaje que tenemos de entrada, en el momento que conectamos nuestra máquina, o la ponemos, la metemos en el enchufe, salta el diferencial de la vivienda. Puede ser debido a otras averías dentro de nuestro electrodoméstico, nuestro lavador o lavavajillas, pero bueno, en algunos casos, esta avería es debida al filtro de entrada de red. Una de las consultas muy habituales en el foro ReparaTúMismo es, ¿cómo se comprueba esto? Pues nada, yo os he explicado algo en otros vídeos anteriores, pero bueno, hoy vamos a verlo en la práctica. ¿Cómo puentear la entrada con la salida para desconectar el filtro, para descartar un fallo del mismo? Si tenemos una derivación a tierra, una derivación de, o sea, un salto del diferencial de la vivienda, si desconectamos la toma de tierra de entrada, y con cuidado, sin tocar la máquina, volvemos a enchufar todo, sin la toma de tierra, a ver si consigo sacar la misma, quitando la toma de tierra de entrada, que nos viene desde el enchufe, si probamos nuestra máquina, ojo con tocarla, ya que si ha derivado la chapa de la lavadora o del lavavajillas, está con voltaje, por lo tanto, ojo con tocar, esta prueba, esto de quitar la toma de tierra, solo se puede hacer para hacer comprobaciones, pero luego hay que dejarla conectada, si hemos desconectado la toma de tierra, y el diferencial no salta, y la lavadora o el lavavajillas funciona, es que tenemos una derivación, ya hay que constatar y comprobar si está en el filtro, o está en otro elemento de la lavadora, podría ser, por ejemplo, la resistencia, pero bueno, vamos a ver cómo podemos comprobar el filtro de entrada de red, para descartar un fallo en el mismo, que el mismo esté derivado, en este caso, lo tengo alimentado, vamos a comprobar que tenemos voltaje, y así, trabajaremos con seguridad, y así, perdón, fallo mío, que he equivocado la escala del polímetro, ya decía yo, que sí que había voltaje, y como es que no marcaba, como veis, tenemos, aquí, hoy todo parece que son problemas técnicos, hay días que los vídeos no quieren salir, comprobamos, y tenemos 240 voltios, ya que estamos midiendo en España, en otros países tenéis 110 voltios, tenemos 240 a la entrada del filtro de entrada de red, este es el cable que viene desde el enchufe, voy a desconectar el enchufe, y trabajaremos con seguridad, volvemos a comprobar, y no debemos tener voltaje ahora, a pesar de que lo tengamos desconectado, siempre aseguraros, siempre seguid unos pasos para trabajar con seguridad, vemos que no tenemos voltaje, antes de desconectar nada, nos marcaremos, donde van conectados, todos los cableados, lo suyo es con un rotulador, realizar una marca, en donde va cada cable, por ejemplo, número 1, número 2, etc, etc, marcaríamos los demás, de esa manera no tenemos el riesgo, de luego, no acordarnos de dónde va cada uno, aquí no hay mucha pega, porque los colores son los mismos, y van a ir marrón con marrón, azul con azul, pero bueno, en otros que pueda estar más liado, mejor si lo marcamos, yo también lo que hago es a veces, bueno, a veces, siempre dibujarlo, o hacer una foto de cómo estaba inicialmente, antes de tocar nada, podemos ahora, sacar los cableados, de entrada, cableados, de salida, y ya tenemos separada la toma de tierra, perdón, ya tenemos separado el filtro, tenemos dado paso, a la toma de tierra, la toma de tierra sigue estando conectada, a nuestro electrodoméstico, nuestra lavadora, nuestra lavavajillas, y con este paso, lo que vamos a descartar solamente, es el filtro de entrada de red, si tenemos una derivación, en otra parte de nuestro electrodoméstico, el diferencial va a seguir saltando en la vivienda, por lo tanto, ya descartaremos un elemento, que puede estar mal, para este caso, me he preparado dos trocitos de cableado, pelados, y lo único que hacemos es puentear, color con color, marrón con marrón, en este caso, darle paso, y azul con azul, pelaremos el otro, la pelamos medio centímetro aproximadamente, que es suficiente, y ya lo tenemos puenteado, esta es la prueba que se comenta muchas veces, en el foro que realicéis, puentear el filtro de entrada de red, para descartar que el mismo, esté fallando, el voltaje, lo estamos introduciendo, desde el enchufe, directamente, al electrodoméstico, y estamos descartando el filtro de entrada de red, la masa la podemos dejar conectada al mismo, ya que no importa realizar puenteado, porque, aunque, o sea, si la masa está conectada, como todo lo demás la tenemos conectado, no hay ningún problema en dejarla ahí, no tenemos que trabajar más haciendo otro cableado, ya que es trabajo completamente inútil, procedo otra vez, alimentar el conjunto, y, en este caso, hemos conectado otra vez la alimentación, volveríamos a probar nuestro electrodoméstico, si saltase, nuevamente, el diferencial de la vivienda, este no sería el causante del problema, ya tendríamos que estar buscando la causa, en otro elemento de nuestro electrodoméstico, la resistencia, el motor, alguno de los otros electrodomésticos, pero bueno, eso es tema para otros vídeos, o otros vídeos que ya habéis visto, prepara tú mismo, hoy lo que nos incumbía, era este, comprobamos, que tengamos, voltaje de salida, y ya tendremos, finalizado el vídeo, como veis, tenemos, voltaje de entrada, y voltaje de salida, que alimenta nuestro electrodoméstico, y con esto, hemos descartado, un posible fallo, en el filtro de entrada de red, como el mismo, está en buen estado, ya que, no nos está saltando, la alimentación de la vivienda, el diferencial, volveríamos a desconectar, comprobamos, que no tengamos voltaje, bueno, sería una prueba un tanto tonta, ya que, el enchufe lo he quitado, no tenemos voltaje, por lo tanto, podemos quitar, todo lo que hemos, probado, y volveremos, vamos a dar paso, en el filtro, volveríamos a conectarlo, como estaba conectado, inicialmente, entrada por un lado, y salida por el otro lado, con el polímetro, si tenéis dudas, cuáles son las entradas, y las salidas, las entradas son, donde llegan los dos cables, y la salida, generalmente, son los que están al lado, también os podéis guiar, por los colores, y bueno, ante las dudas, siempre, si lo sacamos, comprobamos con el polímetro, continuidad, y veremos que son, dos circuitos, diferentes, o sea, tenemos, dos puenteados, y dos puenteados, pero bueno, en otro vídeo, ya os he explicado, cómo comprobar, los filtros de entrada de red, para saber, si están bien internamente, este vídeo era, para que vierais, cómo se puede puentear al mismo, espero que os sirva de ayuda, que haya sido de utilidad, y nada, que le saquéis un provecho, un saludo, y espero que sigáis visitando, la página web, y los vídeos, repara,